El pintor español Antony Tapies dijo Una obra de arte debe dejar perplejo al espectador Hacerle meditar sobre el sentido de la vida Un cordial saludo y bienvenidos Si, aparte de gustarnos y de ser bonito y de ilusionarnos Debe hacernos pensar Vamos a ver como se refleja esta cita en el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Hay que tener escrúpulos, así no se consigue la fama Crear conciencia por el bien de las personas no es un error Bienvenidos Normari, tú eres la demandante de este caso Descríbeme, ¿quién es Lucas? ¿Por qué lo demandas? ¿Y qué pides para resolver el caso? Buenas tardes doctora, yo primero vengo en representación Hacia Migdalia, la mamá de Sara Sara era mi mejor amiga Más que mi amiga, era como mi hermana Y yo tengo aquí el poder De ella que me otorgó Para poder venir Por ella Gracias O sea, que tú vienes en representación de algunas personas De Migdalia, la mamá de Sara Ok, perfecto, pero por hecho es que tú conoces bien Sí, porque ella está indispuesta, ella está ahora mismo en depresión, está internada en hospital psiquiátrico Ok Y ella no puede venir Ok, perfectamente Bueno, ¿quién es él? ¿Por qué lo demandas? ¿Qué pides? Primero que nada doctora, yo vengo a demandar a esta persona que está aquí por 25 mil dólares por daños y perjuicios Ok Este hombre que está aquí Le ha dado un daño A Migdalia Tan grande, Migdalia es como una madre Para mi doctora, yo me crié con Sara Sara era Una modelo profesional en Puerto Rico Nosotras trabajamos en Puerto Rico Y Había una persona que estaba Obsesionada por Sara Pero pues Sara lo veía algo normal Sara pensaba que eso era Pues algo natural El tipo pues le comentaba abajo de las fotos Tú eres mía, yo te amo, yo te amo, eres mía Cada hombre que le comentaba, él le comentaba abajo Era algo, era una cosa loca Y ella pensaba que eso era normal Y ella pensaba que eso era por un fanático Yo le dije a ella, pues eso no es normal Él incluso consiguió la dirección donde vivía Sara Y comenzó a enviarle flores Comenzó a enviarle chocolate Le comenzó a enviar regalos Aún así ella no hizo nada No llamaba a la policía Ella pues simplemente le comentó a un novio que tenía Y normal Una vez, un día estábamos Estábamos terminando una grabación No la pudimos terminar Pues ella dijo, normal Y yo me siento cansada Yo me quiero ir para casa Mañana pues terminamos Yo le dije, pues perfecto Todos los días ella siempre me texiaba Normal Y cómo está Nada Nada Se fue para la casa Y ella no se dio cuenta Que esa persona Estaba ahí esperándola Fuera de la casa Y cuando ella se va Del carro Él la cogió y la violó Y la mutiló la cara Ella estaba toda destrozada La cara Y él la La asfixió y le estaba diciendo Que ese no iba a ser de él No iba a ser de nadie La asesinó Y llega la mamá de ella ¿Qué edad tenía esta chica? 22 años Y llega la mamá de ella Y la ve tirada La mamá vivía sola con ella Porque ella no tiene más familia La única familia que tenía Era yo como amiga Y cuando ella la ve ahí Después de seis meses Doctora Estas son fotos de ella Yo las traje porque Esta persona que está aquí Se puso a poner En Puerto Rico Allá en todos los lugares Una foto que Yo le di a producción De ella viva y muerta Doctora Y se puso a poner la foto De ella cuando estaba Vivi tirada en la calle De muerta Con la bolsa en la cara Déjeme ver eso Señor director Por favor Eso no es para nada Así O sea Esto es lo que Él creó Él creó esto Que dice Antes Después Y dice ¿Cuántos likes? Él creó eso Como si eso fuera algo normal Tú sabes ¿Cuántos likes necesitas? Entonces Doctora Eso fue después De seis meses Que Migdalia Yo iba diario A la casa de Migdalia Porque yo sé Que un amor de hija No se compara jamás Y no amás nunca Eso te va a volver Pero como yo sé Que esa señora Me adora Esa señora Me adora Yo iba todos los días A tratar de calmarla A mí no me importaba Si yo tenía un día malo Un día difícil Yo tenía que ir Todos los días En la mañana Ir para donde ella Para saber si estaba bien Tan siquiera Y iba todos los días Después de seis meses Hace una semana Me llama Migdalia Y me dice a mí Normari Y me llama Y me llama Y yo ¿Qué está pasando? Yo no entendía Que me estaba pasando Pues de momento La llamada Pues ya yo no la escuchaba A ella Yo tuve que ir Para la casa de ella Cuando voy para allá Me dicen unos vecinos Que ya Se la habían llevado Y eso Para el hospital Y fue Que donde ella Estaba caminando Vio esa foto Y ella dijo Mi hija otra vez Tengo que ver otra vez A mi hija muerta Ella se puso mal Doctora Y yo tuve que ir allá O sea Estas imágenes Le revivieron Todo el evento De la pérdida de su hija Sí, otra vez Después que ella Yo la estaba llevando Bastante bien Yo la estaba dejando Bastante tranquila Y yo vengo a demandar Al oportunista este Porque lo que es Un oportunista Porque él no era nadie Tú no eras nadie Tú no eras nadie Él no conocía Las personas Yo quiero que él me dé 25 mil dólares Doctora Por dano y perjuicio Porque ahora mismo Hay que estar Yo tengo A mi no me interesa Doctora Porque a mi no me importa El dinero Pero ella no trabaja Ella está en depresión Y yo tengo que comprarle Todos los medicamentos A ella Y esta persona Yo lo llamé a él Doctora Yo lo llamé a él Y me puse en contacto Con él Porque yo vi Que arriba decía El nombre de la red De él social Y decía el número De él Para que lo contactaran Yo lo contacté doctor Y yo le dije a él ¿Por qué tú hiciste eso? Yo le pedí de favor Que por favor Que lo quitara Lo quitara Que por favor quitara eso Porque él no pidió permiso Porque él no pidió permiso Él no lo hizo Con consentimiento Tan siquiera De su madre No se dignó De decirle Mira No, no lo hizo Entonces yo quiero Que él pague Los 25 mil dólares A ella Nada más Porque yo sé Que el amor de hija Eso no es nada Ya, te entiendo perfectamente Yo quiero Que él lo haga Doctora Porque ahora mismo Él rápido me dijo a mí Yo no pienso borrar nada Y yo no te pienso Dar ni un centavo de nada Yo le dije Pero es que tú no tienes Es que no pienso entregarlo Ok Ok Bueno ¿Quién eres tú? Bueno ¿Tú conocías a estas personas? Eh, sí De hecho las conocía Porque mi nombre es Luca Eh, doctora Yo soy fotógrafo Y diseñador Eh, diseñador gráfico Como usted lo quiera llamar Ok Veo con todo este tipo de fotos Y ¿Qué pasa? Primero que nada Yo quiero dejar dos puntos claros Lo primero es que me quiero disculpar Lucrando las fotos de ella Lo que estás haciendo Por favor, déjame hablar Déjame escucharlo un momento Y lo segundo es que Lo más importante De esto yo no me lucro De esto que está pasando Yo no me lucro Lo voy a explicar Ok Vamos a hacer algo Déjame hacer un corto receso aquí Y tú me explicas ¿Por qué hiciste esto? Especialmente conociéndola ¿Por qué no le pediste permiso A la señora antes? Después tú me vas a explicar Ok Regresamos después De este corto receso Normal y demanda a Lucas Por la suma de 25 mil dólares Por daños y perjuicios Sufrido Por la madre De su mejor amiga Quien fue asesinada En Puerto Rico En una situación Trágica Y violenta Y de la cual Ella alega Él está lucrando Sin conciencia Al daño Que le está creando A la madre De esta chica Que está sufriendo Daños psicológicos Etcétera Etcétera ¿Por qué haces esto? Como le expliqué Le quiero pedir disculpas a ella Y yo hago esto Porque esto es un acto social Me explico Yo creé este tipo de performance Ya que yo soy un artista Y fotógrafo digital Para promover Esto mismo que pasó En ese caso O sea Yo escogí este caso Yo escogí este fenómeno Que ahora mismo está En todas las redes En todo Puerto Rico Esto se está redando En los periódicos Pues yo adopté Yo lo agarré Yo dije Con esto es que yo voy a dar Mi boom Porque ya está La noticia Está en su apujeo Y yo escogí Porque eso es lo que la gente Y las jóvenes De hoy en día ven Sí, es el caso del momento Exactamente Yo entiendo Por eso fue que lo escogí Y hay gente que sí tienen Cosas excesivas En las redes sociales Porque yo estoy hasta aquí De las Kardashian Yo no sé usted Pero yo estoy hasta acá Exactamente Con una foto más De las Kardashian Y a mí vaya ¿Qué? Hay gente Que realmente son excesivas Pero ¿Qué cosa es excesivo En este mundo? Ok, tú ves Estas niñas por aquí Que ven estas modelos famosas Ellas que están reconocidas En Puerto Rico Quieren imitarla ¿De dónde tú sacas Esa foto? Ok Yo lo que hice fue Que al ver esta foto De la muerte de ella ¿Y dónde estaba La foto de la muerte? En los periódicos Ah, estaba en el periódico En las redes Sí, eso se regó por ahí Yo cogí esta foto La uní Tiré un screenshot Desde mi propio teléfono Porque eso sí lo hice De a su Instagram Que está todavía abierto Con todas sus fotos De modelo De profesional Y hice esta Este performance Esa composición Este performance Como yo le llamo Lo fui poniendo por ahí Lo regué por todo Puerto Rico Que la gente Que la gente ¿Y ganaste dinero con esto? Eh Ah, dile Dile lo que te ganaste Ok Dile lo que te ganaste A mí me otorgaron un premio Ah, ok Yo no tengo nada que esconder Entraste a una competencia Yo tengo evidencia Que yo no tengo nada que esconder Venga por ahí Sí Reconocimiento Dinero Ok Perfecto De todo O sea que ganaste un premio Sí De 10 mil dólares Yo tuve un premio Eso es una fundación De artes callejeros En New York Correcto Ellos me otorgaron este premio Ya que vieron este Este performing Como que lo vieron Como un fenómeno social Lo vieron como un movimiento Y ellos premian A estas personas No sé si lo puedan mostrar Para que el público lo vea Bueno, ahí está O sea, esto fue lo que vimos, ¿no? Exactamente Ellos premian Estos tipos de artes Callejeros Y pues me otorgaron este premio Primero Yo no hice ningún tipo de De concurso Yo no hice Yo no hice ningún Yo no competí Yo no Tú hiciste tu obra Alguien la anotó Alguien la vio La escogió Y te ganaste el premio De 10 mil dólares Perfecto Y lo cogiste Por eso es que yo pienso Que yo no tengo que dar ningún centavo Si es una buena causa Como tú dices, ¿por qué haces tan que es el dinero? Ok Porque tú dices, sí Lo hice por una buena causa Es que eso es un premio ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos Vamos a pasar al testigo Por favor Mira, junto con el testigo Pasemos también Al abogado Ángel Leal Tú no entiendes el dolor Si hubiera sido alguien familiar tuyo A lo mejor Una persona que tomaras Tú no lo quisieras Pender esa mano Yo entiendo Y a la doctora Menéndez No quiero que me vean de la mala intención Un momento Un momento Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Mi nombre es Marcia Ok ¿Y qué has venido a declarar? Pues yo soy un estudiante De comunicación Yo trabajo para Un movimiento Que se llama Ni una menos Ese movimiento es Contra la violencia Yo traje esto Estas son las fotos De Sara Este Es un movimiento Nosotros lo que creamos Es Hacemos talleres Hacemos charlas Y pues yo decidí Comunicarme con Lucas Para ver si él me daba La autorización De yo poder usarlo En mis talleres Gracias Le pediste el permiso Entonces Nosotros Gracias a esto Hemos logrado Salvar la vida De un montón De adolescentes Ok Un momento Escuchemos Por favor Escuchemos Pero yo lo que quiero Es que ellos entiendan Que gracias a la muerte de Sara Hemos logrado salvar Un montón De vidas Es como un homenaje O sea Gracias a ella Hemos logrado Un montón De cosas Yo entiendo Yo te entiendo Perfectamente Entiendo perfectamente Mueve un voltito Hacia acá Para no Ok Ok ¿Hay valor psicológico En estos movimientos Estas organizaciones Que se crean Para hacer esta conciencia De situaciones Como esta? Desde el punto De vista psicológico Yo creo que Si manda un mensaje Un mensaje Bien fuerte Porque en este caso Donde estamos viendo Las imágenes Si como usted dijo Tiene un shock Y lleva un mensaje Claro Y sobre todo A la juventud Que están tan Pendientes De actualizar Constantemente Fotos Hay veces hasta Inapropiadas Sin pensar En las consecuencias Claro Está bien Yo entiendo Que eso es lo que De alguna manera Están implicando Algo inapropiado Una pregunta La foto De la muerte De ella ¿Quién la tomó? Eso estaba En las redes Eso salió En los noticieros ¿Y quién tomó Una foto? ¿Un periodista? Un periodista No se sabe ¿Quién tomó La foto? Yo no sé ¿Cómo tú me estabas Hablando a mí Me perdona Escúchame Desgraciadamente Siempre va a haber Gente cruel en este Vuelve Exacto Pero entonces Que van a culpar A otros Doctora ¿Por qué entonces No pudo contactar? ¿Por qué? Doctora Si Selena Selena no tuvo la culpa De lo que hizo ¿Verdad? ¿Por qué no lo hiciste? Porque sabes Que te iban a demandar Peor ¿Verdad? Entonces lo hiciste Como una muerta Sin con el consentimiento No lo hiciste No le preguntaste A la madre Silencio Doctor Algo inapropiado ¿Qué hizo él? Haciéndole un snapshot En su cámara De una foto Que ya estaba publicada Es un tema De derecho a publicidad Y desde ese punto De vista Hay que ver Si el uso Es comercial El propósito comercial O si el propósito Es informativo Queriendo decir Educativo O alguna expresión Libre Protegida por la primera Enmienda Si es informativo Educativo O expresión De una idea Protegida por la primera Enmienda Por lo tanto No requeriría Un consentimiento Y tu propósito Inicial Era crear Algo llamativo Para lucrar No Como me dije Viviste Para causar el boom Cogí lo de ella Porque estaba en su apogeo Lo dijiste Lo dijiste Es algo que está en las redes Algo público Él no me dijo Él no le puso un precio Y lo vendió Estos artistas gráficos Hoy en día Señores Hoy en día La gente Ni siquiera piensa En vender las cosas Que hace Sino piensa Ponerlas ahí A ver Si alguien Los ve Como Gracias Lo mismo que hago yo Yo pongo una foto Para ver ¿Quién me contacta por esas fotos? ¿Me entiende? Decisión del caso Normari Entiendo tu pasión En todo esto Entiendo tu insulto Porque te toca muy de cerca Solamente quiero que aprendas Una lección de esto La que no estás viendo Tú también pones muchas fotos Tú también eres muy bonita Tú también eres modelo Tú también estoy segura Recibes comentarios De personas Que tú No quieres que te comenten Anda con los ojos Bien abiertos Cuando uno Asume el riesgo Del mundo En que estamos viviendo Uno tiene que estar atento De este tipo de personas Y cuando uno ve Una insistencia De alguien Que uno no conoce Uno tiene que llamar A la policía Y uno tiene que protegerse Y andar con los ojos Bien abiertos Siento muchísimo Pero no creo que Él ha violado Nada Que se merezca Que tú me pagas Como amigo de la señora Y eso es otra cosa Eso te lo dejo A tu moral A tu conciencia Y a tu mente Te niego la demanda He dicho Caso cerrado Hacemos un corto receso Y regresamos Siempre esperándolo A usted aquí Y despedirte Y despedirte Y despedirte Gracias por ver el video